Tres morillas me enamoran en Javier, AXA y Fátima y Marieta. Tres morillas tan caridas iban a coger olivas y allí van las cogidas en Javier, AXA y Fátima y Marieta. Y allí van las cogidas y tornaban deshumanas y los colores perdidas en Javier, AXA y Fátima y Marieta. Tres morillas tan rojanas iban a coger manzanas y allí van las tomadas en Javier, AXA y Fátima y Marieta. Díjeles quién sois señoras de mi vida robadoras, Cristianas esperamos por el Señor, AXA y Fátima y Marieta. Tres morillas me enamoran en Javier, AXA y Fátima y Marieta. ¡Gracias!